¿Ya acabó Batman con los vándalos del caballero de Arkham? Ya verás lo mucho que re... Cuando sea yo el que ponga Batman de rodillas. ¿Qué significa esos bordelos? El rol del sistema, no me gusta. Voy a hacer como si no lo hubiera visto y... ¡Bonar! No me siento solo, pero estaría bien poder hablar con alguien alguna vez. Ahí afuera hay hombres de sobra esperando para matarte. Voy a desactivar el explosivo de la milicia en Kingston. O sea, prueba los nervios de cualquiera. Tenga cuidado a menudo. ¿Viste lo que hacen los coches? No me voy a quedar para verlo. ¡Mierda! ¡Vienen por nosotros! ¡Hacen velas! ¡Te voy a matar, Batman! El acertijo. ¿Qué sabes sobre él? ¡Yo no sé nada! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Está bien! ¡Hablaré! ¡Hablaré! Oye, me pregunto a quién estabas detrás de ese visor. ¿Crees que conocí a Batman? ¡Malditos ataques de pánico! ¡Maldito gas del miedo! ¡Por poco respiro un poco de esa mierda! ¡Malditos ataques de pánico! ¡Está haciendo chatarra! Tenemos conexión, señor. ¡Vamos, Bruno! El enemigo desplegó una pequeña unidad. ¡El batimóvil está en Kingston! ¡Radler doble dañado! ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! ¡Radler doble desconectado! ¡Destrozó un Radler doble! ¡El brindaje aguantado! ¡Radler doble caído! ¡Fuego enemigo! ¡El dron se mantiene! ¡Destrozó un Radler doble! ¡Batman eliminó un Daimon Pack! ¡Estoy en su flanco! ¡Destrozó un Radler doble desconectado! ¡Vamos! ¡Destrozó un Radler doble! ¡Destrozó un Radler doble! ¡Destezato un Radler doble desconectado! y la bomba ya no es un peligro. Le dirijo a Bristol a desarmar uno de los explosivos. La milicia está decidida a no perder ni uno más. Razón de más para hacerlo, señor. ¡Va por nosotros! ¡No podemos con esa bestia! ¡Vamos, piérdenlo! ¿De qué fue la idea de instalarse bajo esta maldita planta? ¿Qué te pasa? Piedra está muerta, estamos bien. Solo pienso en lo que haría una de esas enred... Puedes partirte en dos, o reventarte la cabeza como un grano. Gracias. Lo mejor. ¿Y quién controla la milicia ahora que no está el caballero? El caballero nos enseñó a ti. No tengo problema con matarte. Recuérdalo. ¡Ah! 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 Veo que esos hombres te están desgastando. Minan tus fuerzas y yo te espero. ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despídate! ¿Pero qué? ¡Es el orciélago! ¡Está atrás! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! Bate computadora conectada a Bob Luno. Se aproxima el tanque, señor. Voy a destruir el coche y luego a ti. ¡La danza del blindaje del Mamba! ¡No! ¡Mamba ha caído! Hay daños en el Mamba Mamba desconectado Diamondback caído Impacto del Rattler, el blindaje aguanta Rattler caído El señor debe acercarse más, no quiere que el dispositivo estalle Drone desconectado Maldición Daños en el Rattler Mamba perdido Black eo con Drone iniciado Batman eliminó un Rattler El objetivo Alpha alcanzó a Diamondback Hay daños Drone es perdido La carga explosiva está expuesta Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante Bomba destruida, señor Magneto ¿Crees que eres bueno? Una vez me encargué de 6D-80 con un lanzacohetes Dos cartuchos y un pulmón perforado Jack Ryder metió la nariz en algo peligroso Y terminó en la señora de Ciudad Bótica Debería localizarlo No es un Pulitzer lo que va a sacar de esto Ahora todo depende del espantapájaros Sí, una vez luché contra Batman Me rompió el brazo en 3 Como yo lo veo Un rayo no cae dos veces en el mismo lugar Mis queridos hermanos Nos hemos reunido aquí para honrar al verdadero ¿Quién osa interrumpir el ritual? Batman, ¿eres tú? S-s-sácame de aquí Esta tierra es sagrada, infiel No perteneces aquí Pero Dios te envió para que me bañe en tu sangre también Hijos míos El diablo llega vestido de negro ¡Asesínenlo en el acto! ¡Deprisa! ¡Se acerca la hora del sacrificio! Ya no eres así ¡Rostízalo! ¡Rostízalo! Tenemos más armas fuertes ¡Vas a morir! ¡Es sácame, bastardo! Contempla su poder Contempla su poder ¡Bien! ¡Te conseguiré todo lo que quieras! ¡Entrevistas! ¡Radio! ¡Hasta tu propio programa! ¡Lo que sea! ¡Pero deja que me vaya! ¡Son unos cobardes! ¡Les falta B. Batman! ¡A mí no! ¡Yo conozco la verdad! ¡Ahora verán la hoja rajarle la garganta y a mí bañarme en la inmortalidad! ¡No lo hagas! ¡He afrontado la muerte más veces de lo imaginable! ¡Yo seguiré aquí cuando seas pasto para los gusanos, Batman! ¡Ciudad gótica será mía! ¡Ahórrame el sermón! ¡Llegas tarde! ¡Ah, es broma! Creo que tengo mi historia. ¡Ya está, Batman! ¡Esto me llevará a la cima! ¡Mi propio programa! ¿Eh? ¿Quieres ser mi estrella? ¡El auténtico Batman! ¡Tu historia! ¡Voy a llevarte a la comisaría! ¡Ahora estás en mi territorio, Diácono! ¡Mira a tu alrededor, Batman! ¡Contempla lo que quieres proteger! ¡Ciudad gótica ha caído! ¿Por qué sigues luchando todo? Yo diré cuándo ha terminado Blackfire. Llévenlo abajo a las celdas. Vaya, no se alegre tanto de verla. ¿Crees que ese Blackfire es un culo de verdad, Batman? Porque... Le debo una discul... ...para la iglesia de Ciudad Gótica por lo del agua, bendita hidroclórica. ¡Eso sí que fue un bautizo! Hay controles de la milicia repartidos por toda la ciudad. Voy a localizarlos. Vamos. Voy a irnos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? Yo empiezo a pensar que quizá haya olido algo de ese gas. Es difícil saberlo con todo lo que está pasando. El objetivo mantiene la luz. ¡No! ¡Te voy a destruir! ¡No! ¡No! ¡Vas a morir aquí! ¡Atáquenlo! ¡Ataquen todos! ¡No! 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 ¡Predecibel, Batman! ¡No! ¡No! Espera un shock, Pazman. Pazman. Ahora todo depende del espantapájaros. ¡Ey! 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 Deshazte de toda esa potencia de fuego y ya veremos cuánto duras. Es hora de buscar y destruir los controles de la milicia. ¿Qué? Aún no es tarde para unirse, hombre. El pingüino siempre busca nuevos reclutas y dice que paga bien. Oye, ya te lo he dicho tres veces. El Guasón está muerto. Cállate de una vez que estamos patrullando. Está bien, es que odio a los payasos. ¡Cuidado, el murciélago! Acertijo. ¡Habla! ¡Claro! ¡Lo que tú digas! Se acabó. ¿Viste lo que hacen los coches? ¡No me voy a quedar! ¡Batman alcanzó un drone! ¡Serpe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cash, Leak Island está limpia. Destruí los drones aéreos. Enviaré de nuevo a nuestros helicópteros, Batman. ¡Gracias! ¡Es lo que creo que es! ¡Es Batman! ¡Atropéñalo! ¿Alguien ha visto al tal Anarki? Le encantaría esto ¡La milicia no me asusta! ¡Esta ciudad es nuestra! ¡Y solo nosotros la aterrorizamos! ¡Vamos! ¡Ya acabó Batman con los vándalos del caballero de Arkham! ¿De qué controla la milicia ahora que no está el caballero? ¡Este ya no es el territorio de Batman! ¡Se vaya acostumbrando! ¡Que nadie se desconecte! ¡Ni por un segundo! Lo más probable es que ni siquiera lo veamos Mejor para él Escucha bien, me muero por usar mi entrenamiento contra el murciélago Oí que la gente del pingüino tenía a Batman acorralado, entonces recibió ayuda Recuerda, si besas a Batman, grita y atácalo ¡Nunca falla! Si, una vez luché contra Batman, me rompió el brazo en tres Como yo lo veo, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar ¡Malditos ataques de pánico! ¡Maldito gas del miedo! ¡Por poco respiro un poco de esa mierda! ¡Maldito gas del puño y roda! ¡Busiélago! ¡Ya viva! ¡Es Batman! ¡Y de la opción! Dios, ¿qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¡Está justo detrás! ¡No pares! ¡Sorven desconectado! ¡Sorven desconectados! 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 ¡Prepárate! ¡Vamos! La próxima vez saldré victorioso ¡Concéntrate! No volveré a fallarte ¡Puedes hacerlo mejor! No soy digno No te distraigas Solo puedo culparme a mí mismo ¡Prepárate! ¡Vamos! Perdóname Puedes hacerlo mejor La próxima vez saldré victorioso ¡Concéntrate! Perdóname No te distraigas No soy digno ¡Prepárate! ¡Vamos! Solo puedo culparme a mí mismo Puedes hacerlo mejor No volveré a fallarte ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡Vamos! Te felicito, Azrael. Pasaste la prueba. Me pondré en contacto contigo cuando haya tomado una decisión. No hay nada que decidir, Batman. ¡Ya estoy listo! Yo decido cómo va esto, no tú. A cada momento que desperdicia Ciudad Gótica cae más en el abismo. Decide pronto o estará irremediablemente perdida. Señor, le confirmo la identidad de Azrael. Su verdadero nombre es Michael Lane. Era agente de policía, pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales. Entonces, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra. Como lo sospeché. Sube los datos a la Torre del Relo. Esto cada vez es más raro, señor. La abaticomputadora detectó una irregularidad en la fisiología de Lane. La verdad, nunca vi nada igual. Sube los datos a la Torre del Reloj. Podré analizarlos desde ahí. Ciertamente, señor. ¿Por qué llueve tanto? De repente, el pingüino no me parece tan ridículo con ese paraguas. ¿Qué crees que encontraremos en el cerebro de Azrael, Batman? ¿Quién sabe? No sé. Estoy enviando los datos de Michael Lane. No soy neurólogo, señor, pero podría aseverar sin vacilación, que eso no parece formar parte de un cerebro. Es un microprocesador implantado quirúrgicamente en contacto con el óvulo temporal, la región del cerebro donde se almacenan y se activan los recuerdos. ¿Qué recuerdos, señor? Los que estoy viendo. Azrael, protector de la fe, defensor de la pureza. La Orden de Sandumas lleva más de 500 años protegiendo Ciudad Gótica. Y es tu deber, jurado, continuar nuestro legal. Llevas años estudiando al caballero nocturno, aprendiendo todas sus estrategias, analizando sus tácticas, perfeccionando sus movimientos. Ahora debes cumplir tu misión. Busca a Batman. Demuestra que eres su digno y fiel sucesor. Solo cuando te hayas ganado la confianza del Musiélago, serás capaz de alcanzar tu destino. Sus intenciones parecen sinceras, señor. ¿Estás sugiriendo que manipularon sus recuerdos? Eso es. Alfred, recuerdo este símbolo de Ciudad Arkham. Es el lenguaje sagrado de la Orden. Implantaron marcadores en los recuerdos de Llein para modificar su comportamiento. Si puedo encontrar el resto de los marcadores, podré reconstruir la onda y revelar el mensaje. Al analizar el indicador, reconstruí parte de la onda. Funciona. Recuperé una parte más de la onda. Ya casi está. Solo me queda encontrar otro indicador y analizarlo. Listo. La onda está completa. Creo que ya puedo escuchar el mensaje. El Caballero Nocturno se interpone en nuestra causa e impide que el mal de Ciudad Gótica se enfrente a la justicia divina. Cuando hayas probado tu valor, espera tu oportunidad y acaba con él. Toma tu lugar como nuevo guardián de Ciudad Gótica. Un guardián plenamente dedicado e implacable en su misión de proteger esta ciudad. No son de los que miden sus palabras, ¿verdad, amo Bruno? ¿Cómo lo detendrá? No lo hará. Lane. Lane murió. Soy Azrael, Caballero de la Orden de San Tomás. La Orden te mintió. Te robó la voluntad. Mientes. Entorpeces la auténtica justicia. Estamos en el mismo bando, Michael. No. ¡No! ¡Sé quién soy! ¡Soy consciente de mis actos! En ese caso, la elección es tuya. Protector de la fe, el Caballero Nocturno de Demorios. La Hoja te llama, Azrael. Te reconoce como único dueño. Te interpon en tu camino. Ciudad Gótica será tuya. Me creía el instrumento de Dios, no la herramienta del hombre. ¡No! Hiciste lo correcto, Michael. Solo sirvo a la voluntad de Dios. La Orden debe responder por lo que me hizo. Cierra la torre del reloj. Autorización, Batman. Voy a localizar y destruir los controles de la milicia. Esta es mi ciudad. Oye, me pregunto quién estaba detrás de ese visor. ¿Crees que conocí a Batman? Antes voy a ir... ... ... ... ... ...